Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Agradezco a los representantes de los medios de comunicación que hayan atendido a esta convocatoria para informar los resultados de la reunión que hace unos momentos sostuvimos con el doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, y con el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Desde el pasado fin de semana, la calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México presentó índices de contaminación superiores a los aceptables, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase de precontingencia ambiental atmosférica por ozono. El lunes 14 se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono al registrarse un máximo de 204 puntos en el índice de calidad del aire. Para el martes 15 de marzo, el índice de calidad de aire no permitió la suspensión de la fase 1. Derivado de la anterior, el presidente de la República instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente a tomar medidas más audaces y eficaces para garantizar la calidad del aire que respiramos en el Valle de México. El miércoles 16 de marzo, y luego de una reunión extraordinaria de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se acordó mantener la fase 1 y dictar medidas extraordinarias que restringieron la circulación vehicular. Hace unos momentos, el gobierno de la República y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, hemos acordado los siguientes puntos en beneficio de los habitantes del Valle de México. Primero, solicitamos a la Comisión Ambiental de la Megalópolis formar un grupo de trabajo que en 15 días modifique el programa de contingencias ambientales atmosféricas con el fin de aumentar su efectividad empleando los siguientes criterios. Simplificar las reglas de la aplicación, principalmente en la restricción de la circulación de la flota vehicular, disminuir los niveles de detonación de la fase 1 de contingencia empleando los valores que la Secretaría de Salud indique como adecuados para la protección de la población. Controlar los sectores de emisores de precursores de ozono y partículas, incluyendo las fuentes ubicadas en las cuencas atmosféricas aledañas al Valle de México que influencian su calidad del aire. Punto número dos, actualizar el programa de verificación vehicular obligatoria, expidiendo una norma emergente que garantice la operación efectiva de los convertidores catalíticos instalados en los automotores, que exija la utilización de tecnologías de punta homologadas en los verificentros y que permita una auditoría de su desempeño, que permita la detección y sanción oportuna de vehículos ostensiblemente contaminantes y también que evite ser manipulado. Es de mencionar que este programa será extensivo a todas las entidades que tengan programas de verificación vehicular. El programa tomará en cuenta todos los vehículos, incluyendo transporte público y placas federales. Proponemos a la Comisión Ambiental de la Megalópolis invitar a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Centro Mario Molina, entre otros expertos, para ajustar el programa Hoy nos Circula a esta nueva normatividad y definir en qué otras zonas o en qué otras entidades debe de aplicarse. Quiero anunciar que en breve sostendremos una reunión de trabajo con las seis entidades que integran la Megalópolis a fin de iniciar los trabajos conjuntos de los acuerdos alcanzados el día de hoy, así como para pedir una homologación del sistema de monitoreo de toda la Megalópolis. En esta reunión de trabajo que tuvimos hace unos minutos, junto con el Jefe de Gobierno y el Gobernador del Estado de México, evaluamos los resultados del plan de contingencia que se aplicó en estos días y dadas las condiciones actuales y gracias a las medidas emergentes que se tomaron, nos es muy grato anunciarles que se levanta la contingencia ambiental. Estaremos muy pendientes de la calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México y en caso que las concentraciones de contaminantes superen los niveles de los 150 y mecas, tomaremos las medidas que tomamos esta semana con el objetivo de salvaguardar la salud de los habitantes del Valle de México. Quiero agradecer el esfuerzo de las autoridades locales y muy especialmente a la ciudadanía que colaboró de manera responsable acatando las medidas indicadas para restringir la circulación. Agradezco también el papel que desempeñaron los medios de comunicación, quienes de manera muy puntual estuvieron informando sobre esta situación ambiental que ya podemos calificar como superada. Adicionalmente, quiero informarles que el Jefe de Gobierno y el Gobernador del Estado de México acordaron la apertura temporal de los sitios de disposición final de residuos sólidos, así como una reunión de sus equipos de trabajo para revisar el tema. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos.